¿Alison? ¿Qué haces afuera? Está helando. Solo necesitaba aire. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, ratoncito? Creo que tuve un ataque de pánico. Todo va a estar bien. Entra para que te calientes. Después hablaremos de lo que pasó. Lo siento. Esta mañana ha sido tan... Estoy avergonzada. No lo estés. No has tenido un ataque en mucho tiempo. ¿Qué sucede? He estado tan equivocada. Sobre todo. ¿Tyler dijo algo para hacerte sentir así? No. No fue él. Fui yo. Yo le fallé. Una y otra vez. Me parece que has hecho todo por ayudarlo. Tú no entiendes. Ali. Cargas demasiado peso. Con Tyler de regreso. Y con lo de mudarte. Quizá es hora de dejar ir este... Asunto que... Claramente te estresa. Si te refieres a Marianne, no puedo. Eso se lo debo a Tyler. ¿Ah, sí? No sé por qué siempre te has culpado por eso. No fue tu culpa. Eso no es verdad, tío. Yo estuve ahí. Yo... Tenías once años. No podías hacer nada. No puedes dejar que te persiga todo el tiempo. Mira. Tú no eres tu madre, ¿sí? ¿De qué hablas? Algo malo. No sé qué fue, pero... Nunca la dejó. No puedes vivir con el mismo error. Dile a esos fantasmas... Que se vayan. Tyler también me dice eso. Así que están de acuerdo en algo. Pero... Yo no estoy segura de poder. Tal vez... Creo que por fin es hora de que lo hable con alguien. Es mi culpa que no lo hayas hecho. Me educaron de una forma escéptica. Pero... No hay vergüenza en pedir ayuda. Por favor. Solo haz lo que necesites. Yo te apoyaré en todo. Gracias, tío. ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Exhausta. Pero... No como si estuviera a punto de tener un infarto. Así que es ganancia. Hace rato me estaba acordando de algo. No sé si realmente sucedió. El día que Tyler se fue a Fireweed... ¿Sam vino con algunas de nuestras cosas? Sí. Sí, así es. Lo hizo. Recuerdo que nos trajo nuestras estatuillas de duendes. ¿Y nos dimos un abrazo grupal? Sí. Tomó las llaves de la casa para poder ir por ellas. Iba mucho a nuestra casa. Arreglaba cosas. Sacaba animales. Sé que no encontraste nada sobre quién era nuestro padre biológico. Pero... ¿Alguna vez se te ocurrió que podría ser Sam? Uf. Bueno. Tu mamá y él eran cercanos. Así que... Es una posibilidad. Pero... Nunca encontré alguna prueba, ¿no? Debería ir a hablar con él. ¿Segura que es una buena idea? Mejor descansa. Tengo que hacer esto. Y no solo por Tyler. Por mí también. Te quiero, tío. Gracias por todo. Te llamo luego. Ok. Tú puedes. Bien. Está aquí. Mejor. Nunca. Ya, ya. 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 La familia es la familia. Maldito. Oh, Al y yo. Hola. Hola, Sam. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Qué haces? Mi primo Billy compró una vieja lancha de motor, pero ese bobo ahogó el motor al sacarla. Le dije que yo lo arreglaría. Ah, no puedo poner la cadena ni las tapas de las válvulas. Así que, ¿necesitas algo? Yo, ah, solo conducía y quería ver cómo estabas. Escuché que hubo problemas en los muelles. Siempre hay problemas en los muelles. Así que, ah, estaba en la estación y estaba pensando algunas cosas. ¿Sí? Nos conoces desde hace un tiempo. Toda su vida vomitaste sobre mi camisa de mezclilla. Ese es un lindo recuerdo. Tardarás mucho. Esperaba que pudiéramos hablar. No necesito los oídos para arreglar un motor. ¿Qué sucede? Yo. Olvídalo. Eh, ¿y tu hermano? En la casa, supongo. ¿Qué travesuras hará hoy? ¿Quién sabe? Ok. Así que, ah. ¿Qué haces merodeando en pleno día laboral? Yo, hoy descanso. Sam, ¿podríamos hablar? Es un poco importante. ¿No es lo que hacemos? Así que, ah. ¿Qué haces merodeando en pleno día laboral? Yo, hoy descanso. El artículo de la acidificación de los océanos es preocupante. ¿Qué es eso? Ah, hay un artículo en el periódico de hoy sobre cómo está arruinando el cambio climático al océano. Sí. Ah, los peces están flacos. Cada vez se ven menos ballenas. No sé hacia dónde vamos, pero seguro vamos hacia allá. ¿Cómo está él? ¿Cómo va lo de la casa? Lento. Hay mucho que hacer. Claro. Hay una vida completa. Vidas. Ahí dentro. Es una lástima. Así que, ah. ¿Qué haces merodeando en pleno día laboral? Yo, hoy descanso. Sam, ¿podríamos hablar? Es un poco importante. Una colección impresionante. Si quieres algunos, tómalos. Ya no navego en realidad. Ah, 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 gracias. Oye, una enciclopedia de astronomía. Yo la tengo. Oh, sí. Es buena. Muy detallada. Guau, ese es un sextante muy bonito. Seguro que sí. Un regalo de mi tripulación por mi cumpleaños 30. Es hermoso. Estos días prácticamente sirve de decoración, pero me gusta mucho hacer cosas a la antigua. Ay, carajo. Las tuercas están atoradas. Mezones. Seguro de mi cumpleaños. ¡ completely laptops! Mezones. Amén. ¡Suscríbete al canal! ¿Esto ayudaría? Oh, gracias, pero eso no es. Está en una lata roja. No soy una princesa. ¡Suscríbete al canal! ¿No ha visto tu bote en el agua desde hace un tiempo? Sí, era ese momento del año que le toca salir del agua. Eso parece mucho tiempo. ¿No se permiten plátanos a bordo? ¿Es en serio? Claro que sí. No es solo superstición. Una vez, un novato subió una a bordo. Bueno, no te imaginas el día que tuvimos. ¿Te escucho? Navegaba 80 kilómetros pacífico adentro y reventábamos por la pesca de la mañana. Comenzamos a jalar las redes cuando se enredaron todas en las hélices. La maldita cosa se volvió inútil. Nos detuvo a kilómetros de tierra firme. ¿Y qué hicieron? Echamos el ancla y tuve que nadar y cortar la red. Claro, cuando por fin logramos arreglar la maldita cosa e íbamos de regreso, ahí estaba en el horizonte. Una espantosa tormenta. Pasamos al regreso montando las olas más grandes que he visto en mi vida. Median unos 10 metros, te lo juro. ¿Todo por un plátano? Todo por un plátano. ¿Y este? No. Debe estar en uno de esos estantes de allá atrás. No te estreses. Eventualmente las quitaré. ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! Ay, ¿qué pasó? ¡Ay! ¡Me pegué en el dedo con esa estúpida llave! Pásame una gasa. Está en el armario de allá. ¡Ah! ¡Ah! ¿Encontraste algo? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sam, ¿eres nuestro padre? Supuse que algún día me lo preguntarías ¿Y? Ojalá lo fuera ¿Qué tipo de respuesta es esa? Lo siento, Ale Pero el hombre que estás buscando No soy yo Ok, supongo que te voy a creer Hey, no tienes derecho a venir aquí y enojarte conmigo por algo en lo que no tengo nada que ver Estoy muy harta de que me mientan No te estoy mintiendo Hubiera sido un orgullo ser tu papá Gran orgullo Necesito pruebas, Sam Pruebas No puedo serlo No era capaz ¿Qué? Se había acabado el tiempo para mis nadadores Laura me hizo ir con el doctor cuando nació Ricky Pregúntale a Laura Estoy harta de esto Estoy harta de descifrar todos los malditos secretos de Marianne Yo no No la entiendo Quiero odiarla Y mucho Pero ni siquiera sé quién era Ven conmigo Te quiero enseñar algo Pasa, pasa ¿Cuándo fue la última vez que rompiste una ventana? Esto no calienta Ven aquí Siéntate ¿Qué es todo esto? Toma Yo, ah Guardo algunas cosas ¿Puedo? Se ve Feliz Lo estaba ¿Cuándo fue esto? ¿Por qué traes un sombrero cuadrado? Ah, fue cuando por fin conseguí mi licencia de capitán Marianne me motivó Me hizo utilizar ese estúpido sombrero cuando fui a hacer mi juramento Laura se llevó esta Llevábamos meses trabajando en ese granero Fue un problema cubrir ese techo La lluvia se seguía filtrando en el ático Espera ¿El granero tiene un ático? Oh, sí ¿No sabías? No No, no nos dijo ¿Esa es una escotilla? Sí Me, me hizo cerrarla Le dije que iba a ser muy complicado poner heno allá arriba, pero Dijo que no le importaba ¿Sabes qué allá arriba? Se notaba que no quería hablar de eso, así que Lo respeté Bueno, tendremos que vaciarlo para la venta, así que Supongo que lo sabremos Ali, ¿de verdad seguirás con esto? Es como ya te dije, esa casa era todo para tu mamá Es Lo único que nos queda No puedes deshacerte de ella Ay, mírate Suficiente ¿Cuánto tiempo seguirás sintiendo lástima por ti mismo? ¿De verdad arrastrarás toda tu vida a Mary Ann detrás de ti? Regrésamela No Me harté de ver tu papel de borracho del pueblo Ay, ya Tienes que sobreponerte ¿Viniste aquí a buscar mi ayuda y ahora te quedas ahí parada juzgándome? Las cosas estaban bien hasta que llegaron ustedes dos y sacaron cosas que tendrían que estar enterradas Bien Mira a tu alrededor Estás viviendo con fantasmas Fuera Eres patético Fuera 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 Gracias.